El Señor de los Cielos Lento en la ira, grande en misericordia, nadie como Él Él es el Rey de gloria y poder, rindo mi vida a sus pies Su nombre es Santo Todopoderoso, toda rodilla se dobla a Él Jesucristo es el Señor Ahora conozco que todo lo puede es que Tú eres Señor No hay pensamiento que de Ti se esconda, Tú eres Señor Te oídas de Ti sabía, más ahora mis ojos te ven Tú eres fortaleza mía y en Ti siempre yo confiaré Jesucristo es el Señor En mi angustia yo clamé a Dios y Él me escuchó Me sacó de las muchas aguas, Él me liberó Es perfecto su camino, su palabra me alumbra ya Es escudo a los que en Él esperan y lo llena con su bondad Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor En mi angustia yo clamé a Dios y Él me escuchó Me sacó de las muchas aguas, Él me liberó Me sacó de las muchas aguas, Él me liberó Es perfecto su camino, su palabra me alumbra ya Es escudo a los que en Él esperan y lo llena con su bondad Jesucristo es el Señor El camino, la verdad y la vida eres tu Señor Tú perdonas todos mis pecados, Tú eres Señor Tu amor me ha llevado a ser hecho Hijo de Dios Eres tú el Señor, eres tú el pan de vida y me llenas con tu amor Jesucristo es mi Señor 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 Jesucristo es mi Señor